En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Así es la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a recoger los pedazos de todo aquello en lo que vemos la presencia de Dios. Y es en todo, porque siempre está el toque de Dios, sea que sea algo difícil, confuso, dolores personales, enfermedades, Dios está allí. Recoge los pedazos para que no se desperdicie nada de ese amor. Decía el texto que se recogieron doce canastas. Y es esa representación del Antiguo Testamento, doce tribus, pero doce discípulos. Pero doce discípulos también, pensando en toda la historia. Tú y yo incluidos en ese número entonces. Y hay pan para ayer, para hoy y para mañana. Entonces las doce canastas están llenas de aquello que sobró. Pero nos está diciendo, todavía entonces te puedes acercar para comer pan del cielo. Y usted y yo, cuando vamos a la Eucaristía, sentimos esa belleza de Dios, de Jesucristo, que continúa ofreciéndose, que continúa amándonos, continúa todavía quitando esa hambre que a veces tenemos y no nos damos cuenta, pero que solamente Él puede saciar. Oremos entonces que sea el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos desbloquee de todo aquello que nos impide ver a Jesús. Que sea el Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, la claridad de mente, para ver en Su Palabra una luz que alumbra, que podamos creer en Él, porque en Él tenemos vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de pasar a desarrollar el Evangelio, me gustaría que reflexionáramos solamente en el texto que dice que Jesús pasó de la otra orilla. ¿Y dónde andaba Jesús que pasó, que vino de otra orilla? Capítulo 5 del Evangelio de San Juan nos dice que Él estaba en Jerusalén y que fue al templo y que en el templo hay una piscina que se llamaba Bethesed, que quiere decir la casa de la misericordia. Pero la casa de la misericordia es Jesucristo. Pues ahí sanó a un hombre que estaba parapléjico. Y casi toda su vida, 38 años, dice el texto, que había estado enfermo. Pero lo sanó en sábado. Así que eso representó un problema para Jesús. Después de que hubo todo un problema con las personas del templo porque había sanado a este hombre, Jesús comienza un discurso largo. Nos habla de la fe en Él y cómo vamos a encontrar al Padre, pero también nos habla cómo Juan el Bautista reconoció este signo y Él lo anunció y va a dejar como un signo de interrogación para ellos. Es que ustedes creen en las Escrituras y creen en lo que Moisés dijo. Pues esas palabras de Moisés me revelan a mí, va a decir él. Muy bien, pero eso entonces es lo que pasó por allá. Jerusalén no queda en la costa, pero Jesús salió entonces de la ciudad, se fue al mar de Galilea y se fue al otro lado, capítulo 6, donde estamos nosotros en este fin de semana con el Evangelio de San Juan. Entonces de allá viene de muchos problemas, del templo que no puede sanar a nadie, pero que Jesús sí puede y ahora un nuevo signo que eso me lleva a la segunda cosita que quisiera explicarles. En el Evangelio de San Juan no se nos habla de milagros, se nos habla de signos. Y en este caso Jesucristo es el signo por excelencia. Explico yo a veces que tenemos las luces rojas, digamos, en el tráfico y sabemos que cuando las vemos es señal que usted tiene que detenerse. Pero usted esa señal no se la puede llevar, me la voy a llevar porque así me va a decir cuándo sí, cuándo no. No, va a haber esa señal en diferentes partes de la ciudad. No tiene que llevarse esa específica, solo tiene que aprender a identificarla. Con Jesús no es solamente una señal, es un signo y un signo de que Dios está vivo. Es un signo de que Dios ama a su pueblo y revise los milagros de Jesús en el Evangelio, pues ellos son signos de que Dios en todos los momentos y estados de su vida, Dios está presente. Y Dios está levantándote, como le dijo a la hemorroiza, hija. Esta es una hija de Israel también, una hija de Abraham, una hija de Dios. Pues así es, todo momento, todo milagro, toda actitud de Jesús es un signo de algo muy profundo. En el Evangelio de San Juan encontraremos siete signos, siete momentos donde se revela totalmente lo que es Dios, lo que es Jesús. Así que cuando vayan viendo que hay señales, que hay signos, se está hablando de Jesús que nos revela completamente al Padre, nos revela completamente el reino de Dios. Y también se van a fijar en el Evangelio de San Juan en varios capítulos, que se va a decir, estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Si Jesús es judío, ¿por qué? O el escritor también, que es Juan, ¿por qué no dice nuestra Pascua? Estaba cerca la Pascua que celebramos. Ya parece que la comunidad primitiva cristiana, la pequeña comunidad original, ya había tomado distancia de ciertas prácticas religiosas judías, y ahora entonces eran las prácticas religiosas de Cristo. Por eso en Antioquía se dice al grupo de los seguidores, de los discípulos, que seguían al Señor Jesús vivo y resucitado, allí fue donde comenzaron a llamarlos cristianos. Porque entonces ya había como una separación con aquello que era de la antigua alianza, y ellos estaban viviendo la nueva alianza. Siguen descartar todas las enseñanzas anteriores, pero es una nueva manera, es un nuevo camino, el camino de Cristo. Muy bien. Con eso entonces podemos pasar a revisar el Evangelio rápidamente para no demorarnos mucho. Primero que todo, entonces ya decía, Jesús venía de la otra orilla, lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos, lo que acabo de hablar, y había curado muchos enfermos, y subió al monte y se sentó allí, dice el texto. Y ahora aparece algo muy raro en el Evangelio. El narrador dice que Jesús le preguntó a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta, aclara el texto, el narrador nos cuenta lo que está detrás de las cámaras. Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. La cuestión sería entonces, es que Jesús está probando la espiritualidad de Felipe, está probando el discipulado de Felipe, ¿Es que el Señor no confía en Felipe y piensa que Felipe no tiene la capacidad de discipulado para responder a esto o entender lo que va a pasar? No. Todo eso a veces lo pensamos nosotros, es que Dios me está probando. Dios no necesita probar a nadie, pues él conoce como tú eres. Pero en este caso es una realidad para poder comparar. ¿Por qué le pregunta a Felipe? Seguro que Felipe sabe de dinero. Entonces le echa la hipótesis, le echa la próxima realidad. En ese momento es una hipótesis, Felipe. Felipe, si tuviésemos que alimentar a todas estas personas que ya se nos dijeron que eran 5,000 hombres, no contando las mujeres y los niños, así que es muchísimo. Entonces, Felipe, ¿tú qué sabes de dinero? Yo le estoy poniendo esa capacidad o calidad. ¿Cuánto necesitaríamos para poder alimentar a todo el mundo? Y Felipe inmediatamente responde, que de nuevo es allí que deduzco que él tuvo que haber sabido de dinero. Y le dice, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Así que Felipe está poniendo la realidad en ese momento, en ese lugar desierto, en esa montaña, en ese monte donde se encuentran. Si tuviésemos que pagarle a alguien para esto, ni 200 denarios de pan ajustarían, aunque sea darle un pedazo a cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que se va a ver allí es pura gracia y es una gracia que supera todo esfuerzo económico y que no hay nada económico que pueda saciarte de la manera como Jesús sí lo haría. En ese sentido, entonces, el lector, usted y yo, decimos, ay, pues mire que ni el trabajo de todo un año para agarrar ese sueldo, ni trabajando todo un año para ahorrar todo este dinero, no ajustaría para saciar a esta muchedumbre. Entonces, esto no es financiero, no es humano, es divino. Entonces, ya el signo se empieza a revelar más. Entonces, ya aparece Andrés, que no se dice que Jesús le haya preguntado a él, pero aparece Andrés, el hermano de Simón Pedro, de una vez nos dice, pues son hermanos. Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Y hace una pregunta, eh, Andrés, pero ¿qué es eso para tanta gente? Entonces, trae una buena intención, pero revisemos también los detalles. Un muchacho, entonces, está diciendo, es una persona menor, una persona que en realidad no tiene una ganancia financiera, pero que tiene, este poquito lo tiene con él. Son cinco panes de cebada y dos pescados. Cinco más dos son siete. Y siete es un número perfecto en la Biblia. ¿Quién tenía este siete? Un muchacho. Para decir, no es la juventud, no es la vejez, no es el ser rico o el ser pobre, de lo que depende que Dios derrame su gracia. La gracia de Dios se derrama, aun que haya poquito, aun que la persona no tenga la experiencia, en este caso el muchachito. Pero, ¿qué sí pudo este muchacho decir? Aquí está esto disponible. Que necesitan pan. Aquí tengo cinco yo y tengo dos pescados. Así que, esto es muy lindo. ¿Qué puedes tú ofrecerle al Señor para que el reino de Dios se haga más grande? Y diremos, pues, tengo muy poco, pero lo poquito que tengas, ponlo en común, ponlo con el Señor. Y, en este sentido, de nuevo, no es algo financiero, es un esfuerzo personal, una renuncia que hace este muchachito con algo pequeño, pero que se va a transformar en algo muy grande. Por eso digo siempre, mira, cuando tú tienes que sonreírle a una persona, sonríele. Haz una buena acción con cosas pequeñas, porque hasta un pequeño regalito, un pedacito de pan, un pedacito de pastel, hacerle un pequeño favor a una persona, hablar bien de todos, eso deja un impacto en la gente. Y tú dirás, pero no hice nada, pero ahí comienza a actuar Dios, porque tú diste tus cinco panes y tus dos peces. Entonces, que por lo menos seas consciente que a veces, en ciertas realidades, vamos como este niño. No tenemos muchos recursos, no tenemos doctorados en teología, no nos queda muy claro todo lo que el Señor pudiese hacer en nosotros, porque estamos aprendiendo cada día. Pero, confiando en Él y dando de lo poquito que tenemos, una vez que esté en sus manos, ya es el trabajo de Dios. Dios lo multiplicará, que es lo que va a hacer Jesús. Muy bien, pero entonces, son panes de cebada, que no es pan de harina refinada, digamos. Esto es lo que los pobres comen, que es otra característica de lo que este muchachito tiene, que es una riqueza para él, pues él puede comer, por lo menos él puede comer. Pero es el pan de los pobres, o sea, que el que lo está ofreciendo no tiene mucho. Por eso vuelvo a repetir, es en ese momento donde uno se siente que lo que tengo es poco, y que a veces no tengo la dignidad para entregar algo más grande, que no te preocupes. Entonces, haz lo que puedas, que Dios completará el resto, porque Dios estará contigo, porque lo haces de corazón de nuevo. Y entonces, dice el texto que Jesús inmediatamente dijo, díganle a la gente que se siente. Es lo que decía del Salmo 23, como el pastor manda a que las ovejas entonces se reclinen, a que todas las ovejas entonces estén confortables para lo que viene, porque él sabe lo que ellos necesitan. Repito lo que decía al principio, que cinco mil hombres, eso quiere decir que si son mayores de doce años, porque ahí es cuando usted los califica de hombres, antes son niños. Entonces, muchos de ellos, la mayoría, estaría ya casado, y muchos con sus hijos. Así que si se fueron a buscar a Jesús, se llevaron a la familia, y entonces se encuentran en ese lugar cinco mil hombres. Enseguida toma entonces Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo. Note el orden, Jesucristo toma el pan, pero no solamente lo hace suyo, sino que lo hace divino. El pan de la tierra, dándole gracias a Dios, lo está conectando entonces. Lo que es trabajo del ser humano, lo que es espera y ardua labor del ser humano, ahora queda conectada con lo divino. Por eso lo poquito que damos, cuando se lo ponemos en las manos al Señor, queda conectado con el Padre Dios. Entonces ya no es poquito, ya es suficiente. Entonces, muy linda esta imagen donde dice, Jesús los toma, lo recibió de este muchacho, y es pan de pobre. Pero Jesús no va a decir, ay, no tienes ni otra clase de pan ni otros pescados. Lo que me estás dando es suficiente, y lo estoy conectando con Dios. Da gracias. Entonces, ya es una bendición en sí mismo. Y entonces, dice el texto, él los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Entonces, nos puso ya un calificativo. Es todo lo que quisieron. Entonces, esto poquito de nuevo ofrecido en las manos del Señor, ahora se multiplica tanto, que entonces todo lo que deseen, todo lo que necesiten, ahora lo están recibiendo. De poquito se hace mucho la bendición. Viene la palabra para mí, que también es clave. Después de que todos se saciaron, entonces ahí es cuando le dijo a los discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. La palabra clave de la que hablaba es, se saciaron. Esa palabra es bíblica para mí, en el sentido de, solo con Dios encuentra paz mi alma. Solamente en Dios puede encontrar perdón. Solamente en Dios puedo encontrar vida, y vida en abundancia, que es con Jesús que recibiremos todo esto. Quedar saciado es diferente, por supuesto, de quedar hambriento, pero la pongo desde una realidad. El hecho que muchas personas comen, pero que ya comen de una manera obsesiva, que es por probarlo todo, pero es pareciera que el hambre no solamente es de pan, sino que hay un nerviosismo. Entonces hay gente que quiere ser amada. Pero nunca se siente feliz. Y entonces siempre está mendigando amor de todos los lugares. Hay personas que quieren tener electrónicos, porque quieren estar conectados con todo el mundo. Pero su corazón está desconectado de muchas otras realidades. Y entonces pareciera que tenemos los elementos, tenemos los canales para la bendición, pero que no estamos saciados por dentro. Y con esto quiero decir entonces que solo el pan de vida que viene de la mano de Cristo fue Él quien se los fue entregando. Solamente ese pan es el que puede saciar todas las búsquedas del ser humano. Nosotros pensamos que Dios es lo último y en la semana le dedicamos muy poquito. Y es, pero sabes, todo en el mundo te alimenta, pero muy poco puede saciarte. Y en este caso solo es Jesús el que puede darte el pan que sí te va a saciar, el pan de vida. Y entonces recogieron los pedazos sobrantes para que no se desperdicien, decía Jesús. Y es que así es. Esa gracia, esa bendición no se puede desperdiciar. Hay aún para hoy, para mañana y para pasado. Esta es una bendición que no se acaba. Es una fuente de agua viva, de la cual brota agua, pero que salta hasta la vida eterna. Este recoger los pedazos sobrantes, lo decía al principio, es para nosotros reconocer todo lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Que tuviésemos un momento de poder reflexionar y darle gracias a Dios por esos pedazos sobrantes de lo que hemos hecho, vivido. Si fue una preocupación, perdón, si fue una predicación también, si fue un encuentro que tuviste con un grupo de personas, de familia, de maestros, algo. Y que tú puedas decir, pues sí, estuvo bonito. ¿Qué cosas te dio Dios allí? Y que tú puedas recoger los pedazos sobrantes, porque esas bendiciones te servirán para el camino. La bendición no se detiene cuando tú ya finalizaste la Eucaristía o una reunión o lo que estés pasando en tu vida. Dios todavía tiene mucho más que decir, pero recoge los pedazos de todo lo que te pasa durante los días en tu vida, porque eso será alimento para el viaje. Que es para nosotros también muy lindo en la Eucaristía y es todavía habrá mucho más. Este alimento eterno, pan del cielo, pan del Cristo vivo, no estamos comiendo pan de muertos. Estamos comiendo pan del Hijo de Dios que está vivo y resucitado. Y es él el que nos está pasando ese pan. Así que recoge los pedacitos siempre. Entonces la gente, dice el texto, viendo el signo que Jesús había hecho, comimos todos hasta saciarnos y recogieron doce canastas. Repito lo que decía al principio, doce tribus de Israel, doce discípulos, pero es para hoy, para mañana y para siempre. Muy bien, entonces ellos dicen, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Hacen una interpretación ahora entonces de una manera más espiritual, tratando de leer el signo que acaba de pasar. Muy bien, pero la reacción no es la correcta, porque Jesús se dio cuenta, dice el texto, Jesús conoce los corazones de las personas. Pero entonces lo que se fijaron, se fijó Jesús, es que ellos querían nombrarlo rey. Ah, bueno, mire, este sacapán, sacapán de nada. Ay, pues seguro que van a votar por él. Es mejor entonces ponerlo a la dirección de nuestro pueblo, porque no nos va a faltar el pan. Pues sí, él tiene que ser el rey de tu familia, de tu cultura, de todo lo que tú haces. Pero no de la manera financiera, política, sino espiritual, porque él es tu creador, es el que te conoce de verdad en tu corazón. Sin él no tiene sentido lo que somos. Muy bien, pero entonces es sabiendo Jesús que la lectura del signo era correcta, pero la reacción de rey, reinado, terreno, no es la reacción correcta, porque este es reinado de Dios. Entonces se retiró Jesús. ¿Se retiró dónde? De nuevo a la montaña. Ese es el lugar de la reflexión para Jesús, es como un retiro. Y pues digo yo, muy lindo el signo. Muy lindo todo lo que Jesús alcanza a hacer por su pueblo, por aquellos que tienen necesidades. Pero también, en este caso, Jesús no va a jugar juegos peligrosos. Jesús va a poner las cartas sobre la mesa y es, si usted reconoce en mí que tengo signos del reino de Dios, entonces reciba este reino. Pero no haga negocio con este reino. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor.